¡Suscríbete al canal! Con un hijo precioso, Willy Jr. Y bueno, agradecida con la vida, por la familia tan hermosa que tengo, feliz. Mi mamá se llama Begoña, nos quiere muchísimo, vive con nosotros. Y mi cuñada Paula es mi mejor amiga. Y bueno, como verán, tengo una familia muy hermosa. Nos conocimos muy jóvenes, él es profesor de música y digamos que crecimos juntos. Y ahí comenzó el amor hasta que me pidió matrimonio, nos casamos y a los añitos ya tuvimos a nuestro bebé. Ah, pues es un niño súper alegre, hermoso, inteligentísimo y muy consentido por su papá. Soy una mujer luchadora, echada hacia adelante. Como pareja nos empujamos muchísimo, nos apoyamos, nos damos mucha fuerza el uno con el otro para cualquier cosa que hagamos en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!